Me escalinas infeliz, cuando estás dentro de mí Siempre quiero me besar, la boca o la nariz Es que me vuelva loco, no puedo parar de reír No eres como las demás, una ruina y nada más Cuando todo es un amor, la ruina de mi corazón No se ha llenado en mi vida, tengo sexo y un calor Es que alina mi amor, es que alina mi amor Es que alina mi amor, es que alina mi amor Es que alina mi amor, es que alina mi amor Es que alina mi amor Me escalinas infeliz, cuando estás dentro de mí Siempre que me besas, la boca o la nariz Haz que me vuelva loco No puedo parar de mí Aún llevo muy dentro de mí A la chica que puedo decir En la ruina de Valencia Yo me enamoré de ti Hasta la madrugada Me necesito gritar así Pescalina mi amor 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 Me escalina mi amor, me escalina mi amor Me escalina mi amor, te pego amando Me escalina mi amor Ahora sí, ahora sí Vamos que arriba las manos ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Adiós ¡No, no, no... ¡No, no, 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 no... Jamekame, bebé me extraens Ça es un choc Váquasia ¡Gracias! Por ser la última nos vamos al suelo ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Se venía a venir! ¡Todos! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Reyes! ¡Reyes! ¡Al suelo! Y poco a poco ¡Vamos! ¡Vamila! Poco a poco y le vamos subiendo ¡El de las copas! ¡Todo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡Como, mare! ¡Que sonoro! ¡Vamos! ¡Era vez, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!